Cuando yo la vi, dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Si fue tu delito, eso de que estás hermosa Te arresto en mi cama y te pongo las esposas Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que estás dura, manda arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, ¿cómo es que es? Está dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, plan, plan Si me dejan esa curva, le doy pam, pam ¿Cuál es tu receta? No se está pa' comerte Me gusta cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejan esa curva, le doy pam, pam Mi belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle la envidia que se calle Saludo a todas las nenas que paralizan la calle Como tú te llamas, de dónde tú eres Dame el número pa' entrar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el arboroto Tienes el toque, toque, toque Sé que es el Xenet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo, baby girl Díe si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Taz dura, 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 dura Que estás dura, mano arriba porque tú te ves bien Taz dura, mamacita, te fuiste de nivel Taz dura, mira cómo brilla tu piel Taz dura, dímelo, dímelo con aquel Taz dura, yo te doy un veinte de diez Taz dura, dura, dura Tú tienes el sal, otra como tú, mami no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sal, otra como tú, mami no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sal, otra como tú, mami no hay Vengate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el sal, otra como tú, mami no hay Déjate, dale, vos mamá, yeah, baby Retumbando la bocina, te aseguro Tira de dar y ta que ya el disco